Me enamore de la que ficha, la mas puta y la menos señorita Pero que puedo hacer, si la bebé, me trataba de lo mas re bien Pa' no contarte tanto, la follaba yo solo pasaba el rato Y ahora que no esta, me pongo a pensar, la pienso tanto con miedo o en llanto Es posible, que te enamores es posible, de la que ficha es posible Porque para un buen trato todo es posible Es posible, que te enamores es posible, de la que ficha es posible Porque para un buen trato todo es posible Llegué a ese bar, no se si un buen día o un mal día Le contaba mis problemas, ya me comprendía Se fue pa' su país, la recuerdo todos los días Él lo hizo, como mi esposa no lo hacía Bueno, pa' no contarte tanto Ella era la que me calmaba los llantos Problemas, de canto a canto Yo era el demonio que ella convirtió en santo Tú la criticas, porque ella ficha, pero tiene sentimientos como tú Mi chamita, tan bonita, me involucré porque me gustó su actitud Tú la criticas, porque ella ficha, pero tiene sentimientos como tú Mi colombianita, tan bonita, me involucré porque me gustó su actitud Pero qué puedo hacer, si la bebé, me trataba de lo más re bien Pa' no contarte tanto, la follaba yo solo pasaba el rato Y ahora que no está, me pongo a pensar La pienso tanto con mi ojo en llanto Es posible, que te enamores, es posible De la que ficha, es posible Porque para un buen trato, todo es posible Es posible, que te enamores, es posible De la que ficha, es posible Porque para un buen trato, todo es posible Aún maquino tu pose, no había pa' el push Aún se llaman en el coche Ese panty rico de corte, cuando estaba recho te quitaba el corte Aprendí a ser leal, porque me ofreciste un amor natural Tú no eres artificial, porque muchas veces tú pusiste palote Porque no tenía ni un real Tú la criticas, porque ella ficha, pero tiene sentimientos como tú Mi chamita, tan bonita, me involucré porque me gustó su actitud Tú la criticas, porque ella ficha, pero tiene sentimientos como tú Mi colombianita, tan bonita, me involucré porque me gustó su actitud Muchas veces, no es lo que se dice, sino la actitud ¿Oíste? 9797, bebé Exótico Panamá, pa' que me siga, pa' que no te digan FranRD, que es lo que tú dices LH la produce Dime los friends La que ficha Ay, ay, ay Aprende tu Gracias.